¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, porque estamos firmes, firmes en este camino del Señor. Porque voy de una manito con Él en la mañana y le dije, vamos Señor, acompáñame en mi caminar. Y con el otro lado, la mamita virgen que está ahí cuidándome, protegiéndome, cubriéndome con su manto. ¡Qué mejor compañía! ¿Cómo podemos decir que estamos solos? No, somos un trío. Por ahí decía una persona, un curita, que le decían, padre, usted tan solito que está. No, le dijo, si yo vivo con dos personas, después somos tres, le dijo. Pero, ¿cómo padre si no hemos visto a nadie? ¿Cómo que no? El padre, yo y la mamita virgen, por ejemplo, aquí tenemos un trío maravilloso, yo nunca estoy solo. Así que eso tenemos que tenerlo claro, el trío maravilloso que tenemos nosotros. Y estamos con Filipense, el subtítulo, acción de gracias y súplica. Esta palabra nos ayuda a suplicar, pero agradecer. Nosotros puro suplicamos, puro pedimos, ¿ya? Y cuando agradecemos, aquí veamos lo que nos piden. Siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Cuando ruego por ustedes, lo hago siempre con alegría, porque han colaborado en el anuncio del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Palabra del Señor. Yo leía esta palabra y decía, está feliz, Pablo, con esa comunidad. ¿Por qué? Porque saben que han colaborado con el anuncio del Evangelio siempre que lo están haciendo. Entonces él dice, estoy agradecido, ruego por ustedes para que sigan. Yo pensaba, todos esos sacerdotes que han puesto a mi lado, los religiosos, las hermanas de comunidad que dan sus enseñanzas, en los retiro cuando nos confían que sigamos evangelizando, ¿estarán contentos? ¿Estaré haciendo yo ese caminar en el Evangelio? ¿O estoy dejando ahí un día sí, un día no? El Señor estará contento, pregúntame. ¿Estará contento conmigo en este pedido que me ha hecho, en esta misión que me tiene? ¿Qué misión, hermanos queridos, de ayuda fraterna, de servicio, de llevar el Evangelio? ¿De llevar ahí de la cama una palabra ya de amor a la gente que está contigo? La misión que sea, hermanos, son diferentes misiones. ¿Realmente la estoy cumpliendo o estoy dejándola a un lado? Total, otro lo hace, o le entrego la carga a otro. ¿Estará contento? Como dice aquí, entonces, gracias a Dios, lo hago siempre con alegría, no diciendo que es terrible, mira, tanto que hice, y tanto que dije, mira, por el camino que andas, pasa así. A ti te pasa, a mí me pasa, con nadie profeta en su tierra, ¿ya? Pero el Señor dice por ahí, vamos, Él siguió. A mí me llegó esta palabra hace un tiempo atrás, y el Señor, nadie profeta en su tierra, ¿y qué hizo? Se lamentó, y se dejó, hasta ahí nomás, sino que siguió adelante. No soy profeta aquí, lo siento, me duele, pero sigo mi caminar. Así que digamos al Señor, Señor, ayúdame a hacer siempre tu voluntad y no la mía. No soy profeta aquí, lo siento, me duele, pero sigo mi amor. Si entres en mi casa, más una de tus palabras me sanará. 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 No soy de que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará.